¿Qué es la inseguridad? Lo más peligroso e ingente que es buscar la salida al desastre que nos viene produciendo la ola criminal que amenaza con liquidar a nuestro país. Mientras la criminalidad no concede treguas, los sectores políticos parecen no advertir el peligro bajo la ceguera que produce la obsesión por el poder. El tema de la seguridad debe estar por encima de cualquier discusión, pero resulta que no nos podemos poner de acuerdo en la salida que debe tomar el Estado para evitar que el crimen organizado se coma Honduras. La oposición a que los militares compartan las tareas de vigilancia no ha gozado del respaldo de la ciudadanía. Todo lo contrario, una inmensa mayoría de la población se ha pronunciado de manera meridiana apoyando la tesis que las Fuerzas Armadas deben estar, deben salir a la calle ante la incapacidad de la policía para asumir la misión protectora de la ciudadanía. En realidad, Honduras no es el primero ni el único país que adopta esta medida que ha dado resultado en otros países bajo la estrategia de la seguridad pública. Tanto Colombia como México han adoptado un programa nacional de seguridad pública, usando el ejército en las calles para complementar las tareas que la policía no ha podido realizar. La propuesta de crear un cuerpo policial militar entra en la concepción de estos Estados que han experimentado con este nuevo cuerpo una policía militar que esté bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, con una disciplina distinta a la formación tradicional de la milicia. Se trata de un cuerpo de elementos entrenados para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero a la vez con un entrenamiento más amplio que incluye la disciplina militar. La idea podría generar la duda sobre si la creación de una policía militar viene a debilitar a la Policía Nacional. Pero estar viviendo verdaderos momentos de angustia nacional, que no son momentos para caer en dilaciones o rendidos por las dudas, tenemos que situarnos frente a la realidad que el actual cuerpo policial no será depurado ni regenerado a la vuelta de la esquina. La depuración de la policía es un trabajo lento que tomará muchos años, pero mientras eso sucede, la ciudadanía no puede quedar indefensa frente al avance criminal que camina a pasos agigantados. El proceso de la depuración policial al paso que marcha estará asumido en un largo periodo en que deberá atravesar las discusiones bizantinas de los sectores de la sociedad que reclaman su cuota de participación en los debates y que hacen imposible una toma de decisión inmediata. La urgencia merita que las autoridades en cuyas manos está tomar las decisiones urgentes eviten el desplome total de la nación, que nunca como ahora ha estado a punto de sucumbir frente al avance de la criminalidad. El debate alrededor del tema es saludable, pero a la vez es obligatorio para las autoridades tomar la decisión para evitar la hegemonía de la criminalidad sobre el resto de la sociedad hondureña. Crear un cuerpo policial militar es un tema delicado, pero ante el inminente desplome de la nación, el ejemplo que nos han dado México y Colombia avala que si esos países tuvieron que dar un paso al frente para evitar una victoria de las fuerzas del mal, a Honduras no le queda otra salida que hacer el mayor esfuerzo de decidir entre apegarse a la tesis de que este asunto solo es para la policía la que podría salir del estado de convalescencia hasta dentro de muchos años, tiempo en que la nación y la sociedad podrían quedar destruidas por el ataque implacable de las fuerzas del crimen organizado o crear un cuerpo policial militar efectivo que contribuye a la seguridad pública. Mientras las fuerzas del mal avanzan con el poder destructivo de un tsunami, la policía permanece endeble por las causas que todos conocemos. La policía continúa enferma de gravedad y a su lecho de moribunda todavía no llegan los expertos que la puedan rescatar. Mientras esto sucede, que puede tardar muchos años, la población no puede quedar indefensa por la indecisión. El gobierno, el Congreso, a quien corresponda, debe actuar. Si la policía militar ha contribuido a contrarrestar la avalancha criminal en otros países, en Honduras no podría resultar al revés. La única guerra que tenemos a la vista es la que el Estado libra contra el crimen organizado. No reconocer que en esta guerra el crimen organizado está ganando la partida es un gravísimo error que nos puede costar la pérdida de nuestro país. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, viernes 9 de agosto del 2013. Buenas noches. Buenas noches.